Atención, mujeres. Si usted ha tenido un implante de malla transvaginal y tuvo una cirugía para repararla o eliminarla, puede tener derecho a una compensación sustancial. Se han destinado más de 2 billones de dólares para pagar reclamos. Llame a la firma de abogados Goldwater ahora mismo. Para una consulta gratis y privada, llame al 1-800-309-3500. Esto es 1-800-309-3500. Gracias.